Es una tóxica que viene a perseguirme hasta Santa Marta, ¿no? Es una tóxica. Yo no la invité, mi familia la invitó. Yo no la invité, mi familia la invitó. Ahora me tengo que aguantar de que mi familia la invite. Bueno, creo que dejó todo. Deja el vestido. O sea, viene para un matrimonio y deja el vestido. El maquillaje. ¿Cómo empieza el matrimonio? ¿El vestido de baño o qué? No, porque ya levantaría mucho polvo por allá. Allá lo que hay es culo. Kiko, ¿cómo estás? Bien, acá madrugando. Gracias a ti, aquí con mi partner Miguel. ¿Qué opinas de esta mujer? Se has esperado. Explosiva. ¿Quién es más olvidadizo? ¿Tatiana o yo? No, 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 Tatianita, yo te las estoy contando todas. Hizo mal una reserva que ahora le va a tocar dormir en un camarote. El talento de ellos debe de dar cosas importantes. Yo he dejado un portátil que dices, bueno, eso fue porque amanecí un poco, un poquito borracho el otro día y por eso dejé las cosas. Pero esa era la excusa, pero se sacó en los cinco sentidos. Así que. Vestido, el otro día me dejó unos babes, el otro día no. Eso está tierno. La media naranja. La media naranja. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Se me ha mostrado, pero estamos aquí, en la cota. Bueno, vamos para casa porque esta mujer nos hizo madrugar hoy. Él es un chico 9M Club. No es tan terrible y necesitas algo de sol, créeme. Afuera malo, el sol asusta mucho, no es mi amigo, quiere hacerme daño. Bienvenidos a un nuevo video, muchachos. Bienvenidos a un nuevo video, homies. Yo quería empezar al video. Fíjelo, fíjelo. Tienen derecho a empezar el vlog de Julián Castro. Buenas, buenas, homies. ¿Cómo están? Buenas, buenas, homies. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo está bien? Hola, homies. Ay, yo no digo... Bueno, ¿cómo es? ¿Qué pasó, mis homies? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué pasó, mis homies? Bueno, a ver, me despedí, corte. ¿Qué pasó, mis homies? Se vuelve para... ¿Qué pasó, mis homies? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ya hicimos un pequeño intro recogiendo a esta mujer en el aeropuerto. Y bueno, claramente somos un canal fitness. Teníamos que venir a entrenar y cumplir porque este fin de semana se va a salir un poquito como de control. Es una celebración familiar muy, 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 pero muy importante. Esa mujer está invitada porque ahora la invitan a todos lados de mi familia. Tengo que aguantar un poco de tiempo. Y bueno, la idea es... ¿Qué? Eso me está asustando un poquito, la verdad. Ay, pavoso. Bueno, es una fecha muy importante. Mi hermana se casa. Vamos a estar celebrando aquí. Y nada, vamos a pasarla de rico, disfrutar, obviamente, entrenar, trabajar. Para nosotros, ¿qué significa esto? Así es. Ya le mostramos que es bien. Y vamos a grabar un poquito de lo que es la rutina de hoy. Nos vamos a entrenar. Isque Squadron. Pierna completa, ¿no? Treno inferior completo. ¿Te estás tomando el pro-entreno ahí? ¿Qué tal esta vainita de ProSaints? Vean, ahí vienen todos los suplementos. A su bolina le gusta así, no, así todo reingüecaz. Me voy a tomar completo. ¿Alfina me entra? ¿Te tomas el tuyo? Sí. Claro. Ahí se ahoga. Por favor, que se ahogue. Por favor, que se ahogue. Jajaja. 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 Terminamos el entreno, como yo lo abrí, yo lo cierro. No, pues ya llévate el vlog y que este es el vlog de Tatiana en el canal de Juliqus Style. Bueno homies, terminamos el vlog de... Ay, no me tiras, faltamos ya uno porque les vamos a mostrar todo lo que es el viaje en Santa Marta. Lo vamos a compensar a Juliqus. Ya lo compensé en otro, aparte de ser el título del otro porque yo dije que te amaba, entonces le voy a poner... Me voy a poner el título así. Te confesé a mi mejor amiga algo. José entreno. Ahora sí tenemos que beber avena. Hay que seguir comiendo... Proteína. Juicioso una cosa. Tenemos... Yogurt griego, crema de maní. O sea, ahí tenemos literalmente todos los macronutrientes. Proteína, carbohidrato y grasa. ¿Y qué proteína? ¿Qué marca? ProScience. Ajá, es lo que no nos falta acá. Este es el sabor de Natilla. Ya me está gustando más. Al principio no me gustaba mucho, pero con... Con mi es la favorita. Con lo que es esto... Yogurt griego. Y mezcla así súper chévere de la avena. No es la mejor. Me sabe como al esquipe. Me gusta el sabor. Es la mejor. Exactamente. Con mi es la mejor de todas las proteínas. Bueno. Y ya después de un buen entrenamiento esto es lo que nos toca porque nos vamos para la playita. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Segundo día aquí en Santa Marta. Y bueno, hoy día de la boda. Gran día por aquí. Pero hoy aprovechamos que estamos acá pues en el hotel donde nos estamos quedando. Y bueno, hay un gimnasio muy, muy bien dotado. De hecho, yo he grabado ya en este gimnasio. Y bueno, está súper bien dotado. Está solito. Solamente para nosotros. Así como nos gusta. Pesas. Bancos. Poleas. Y bueno, no se le puede pedir nada más a la vida para un buen bombeo. Y también claramente un bombeo prematrimonio. Y bueno, otra cosa. Y es que seguimos poniéndonos muy rayados acá en la costa. Hoy amanecí. Muy chévere. No sé qué pasa siempre en la costa, pero los beneficios de estar sudando. De estar como haciendo más pasos. Pero yo digo que la playa siempre me sienta. Yo voy a tratar de medio grabar lo que haga hoy. Va a tirar un día de brazo. Para no perder el pump. Ya. Así es como andamos. Tati se adelantó al gimnasio. Porque bueno, tiene que hacer vueltas de mujer. Hoy prematrimonio. Les tocó venir antes porque este me hizo esperar. ¿Este? ¿Este? Se está volviendo toda santandereana conmigo. Yo porque ya lo conozco. No, por eso no te estresas conmigo. ¿Qué dices? Por eso no te estresas ya conmigo. No, aparte bueno, ella sabe lo que va a hacer. Va a hacer algo diferente. Yo lo voy a hacer a meter abrazos. Entonces, pues bueno. Hay que ser prácticos hoy porque es el gran día de la boda. Ya. No me hagan acción y no hablar. Ven quieto. Xí. Walked in with the whole team. When we ridin on him. I don't be with them, me so basic. Boy you the up and your bros hatin. All of them fake, I see bofaces. I scared of the whip as a ghost racin. I knock them down to their cold cases. Marathon run I'm a slow pace it. Then they not want me to go places. Foil plans like the gold places. And if we pullin up with the whole squad. Are you ready then told y'all that you better be runnin. I'm in my backyard when I walk in my backyard Allá está el papá que le va a entregar, papi, saluda Saluda ahí, y se va a meter el guaro con mi papá también Dice que yo la llevo, yo la entrego, si le da una mola Esa es mi familia, así de loca es Yo también quiero un guaro también Me trajeron, fue la correa de su mamá Mi papá viene sin correa, así somos los colombianos ¿Cómo está puesta mierda? Marica, muellele, muela ¡Muérdate! ¿Antes de qué es lo que está haciendo? ¿Quién quiere buen aliento? ¿Buen aliento antes del beso? A ver, a ver, a ver ¿Aliento? Miren, ya saben a quién me gustan las fiestas A mi papá Migue, es que se toca con el pechito de la hoja No, yo no me vuelo, me quedo un hueco en toda la hoja ¿Me metemos una llave? Mesa, meta esa llave No, no, échalo ahí, échalo ahí Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, que me además lo probé Sí, sí, sí No, no me puede encontrar No, 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 yo no me lo veo De un poco te lo prometo Porque en el leadership No, 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 no te lo prometan ¿Les amos! ¡Muy! ¡Les amos! ¡Les amos. ¿Ay, qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¡No, no! ¿Cómo se miran? ¡Se miran a los dos, se miran a todos los dos ¿No? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 I don't know if they can see what we've been building But you know we gon' still be in the building Big dreaming Can't you see it We stay shining Every season and you know I like it